Bueno, volvimos a conectarnos, perdón, este, como les decíamos, vamos a, antes, a mano, vamos a ir de a poquito, vamos a ir revisando cosa por cosa, vamos a ir esperando, vamos a ir dando de vuelta, y mientras tanto decirles que aquí ya está todo bien tranquilito, son las seis de la tarde, en una hora más vamos a estar encendiendo las velas de Shabbat, a una hora y media, empieza a relajarse, a quedarse quieta, la gente vuelve a su casa, prepara a cenar el Shabbat, algunos vamos a la Keilah, otros van a Betakneset, van a recibir el Shabbat de diferentes maneras, la mayoría de las familias y se unen para cenar, y el Shabbat, mucha paz, mucha quietud, un día bien diferente el resto de la semana. Muy bien, estamos volviendo, muy bien, ok, entonces, vamos a esperar un segundito más, y vamos a ir repasando los ingredientes, ok, Shiel? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, primera cosa que, hola, estoy un poco emocionada, así que si no me salen las palabras, es por eso, la primera cosa que vamos a necesitar, Dalma, no te escucho, ok, la primera cosa es nuestra levadura, ahí se ve, esa es la primera cosa que vamos a necesitar, después, ¿cuánto de levadura hace falta? Dos cucharas, dos cucharas de levadura, nada más, muy bien, después necesitamos 500 mililitros de agua, que los tengo acá, puede ser también una botella, o ponerlo en un vaso de medir, después vamos a necesitar 3 cuartos de aceite, que también lo tengo acá, todavía no lo medí, pero lo tengo acá conmigo, medio vaso de azúcar, y un kilo de harina, harina, esta cantidad es para 3 jalón, o sea, hay bastante para todos, y qué elementos de cocina hace falta para trabajar, vas a necesitar un vaso de medir, como dice también, un vaso normal, lo que le sea cómodo, ahí no me voy a ayudar porque no sé cómo está, un colador, un colador, un bol, que sea suficientemente grande, porque la masa tiene que levantarse, sí, tiene que leudar, eso, tiene que ser bastante grande, yo acá, usé, yo ya hice una masa para mostrarles, yo usé una olla, eso también puede funcionar, lo que tengan ustedes en casa, es perfecto, y algo para mezclar todo, una espátula, una espátula, y después, en la forma, así prensar, todo, van a necesitar, y ahí me voy a ayudar otra vez, un palo de amasar, un palo de amasar, y un, como, ni yo sé cómo se dice, es para cortar, ahí está, una tabla de cortar, una tabla de cortar, un plato, lo que ustedes quieran, lo que les sea cómodo, genial, esto es lo que a mí me, es más cómodo, así que, esto es todo lo que necesitan, es muy fácil, tiene muy pocos elementos, y sale buenísimo, amén, así que, vamos a esperar un poquito más, y también es importante tener la t-shirt de Alel para hacer la jala, ¿verdad? así, Dios nos acompaña, amén, recibimos la opción de Alel con la t-shirt, Dios nos acompaña para preparar la jala, excelente, datos por separado, el que quiera comprarse una t-shirt, después les contamos cómo se hace, gracias, mi amor, ok, muy bien, estamos todas preparadas, todos tienen ahí los ingredientes, ustedes hagan un like, para poder empezar, confiamos entonces, confiamos que estamos ahí, vamos hija, ok, voy a empezar con la masa que está hice, para mostrarles cómo se hace la forma de la jala, y así la puedo meter hasta al horno, y ustedes van a ver cómo queda, entonces, digamos que yo ya tengo la masa, después que se levantó, bien, ahora vamos a usar, la pala de amasar, y la tabla, la tabla de cortar, lo importante explicar, mientras vos te preparás hija, es que, como dijo Shael, vamos a estar ahora, empezando por hacer la forma, para que mientras después, ella explica cómo se hace la masa, ya esté en el horno una jala, y la podamos mostrar al final, ya hecha, ok, entonces empezamos un poquito del medio, y después volvemos al principio, amén, ok, empezamos, sacando todo el aire, de la masa, es decir que la masa, esta masa, contanos un poquito, esta masa, vos la preparaste cuándo, yo la preparé hace, dos horas la verdad, después voy a explicar más, cuánto tiempo la masa tiene que descansar, y entonces la masa, leudó, subió, exactamente, y lo que hiciste ahora, es quitar primero el aire, sí, porque ya vemos que no, no, este, tiene el mismo volumen, que al principio, y es muy importante, cuando doblas, la masa, cuando la amasas, cuando la amasas, usa la palma de la mano, ok, ah, para ejercer presión, genial, ahora les voy a mostrar, dos formas, de hacer la frente, de jala, que se hace acá en Israel, vamos a empezar, la primera, no se preocupen, mamá, después voy a guardar, este vivo, y lo van a poner, primero, después que la masa, se levanta, es verdad, les queda ahí ya, empezamos con tres, bolsitos, sí, tres bolsitos, tres bolsitos, tienen que ser, más o menos, el mismo tamaño, no sé, comentenos, déjenos ahí un comentario, cuál es el equivalente, a la palabra bollito, en su país, bollito es en Argentina, Centroamérica, Estados Unidos, Suiza, no sé, porque vos sabés, Yael, que tenemos gente, viéndonos desde Suiza, desde Estados Unidos, desde Costa Rica, desde Perú, desde Italia, tenemos mucha gente hermosa, estoy contenta, que vinimos, y estamos con nosotros, tan linda, tres bollitos, no sé cómo se dirán, en otros países, pero son tres pelotitas, tienen que ser más o menos, el mismo tamaño, el mismo tamaño, a ver, esto lo vamos a costar, después que hicimos los bolsitos, tenemos que sacarle el aire, otra vez le sacamos el aire, otra vez le sacamos el aire, lo aplastamos bien, y después lo amasamos, para sacarle todo el aire, a ver, esto lo voy a poner, ya está, recordamos, importante ingrediente, para esta jala, el t-shirt de Alel Worship Fest, o cualquier otro t-shirt, que traiga la unción de Alel, a vuestras casas, importantísimo, acá, después que paramos todo el aire, empezamos a doblar, como un gusanito, como un gusanito, es como que amasas, hacia los costados, ¿verdad? Sí, a veces cuando se mueve la tabla, está pastora María, diciéndote, gracias, ayer, ayer, saludito, saludito, está Julie, mostrarles como a la jala, compartir con ustedes, tienen que acordarse, la masa, después que hacemos un forma, igual tienes que ir, descansarlo por media hora, los gusanos, los gusanitos, no tienen que ser tan grandes, porque igual, se levanta todo, y en el horno también, ok, es decir, que esto leuda, después de haberlo hecho, y vuelve a leudar, en el horno, por lo mismo, no hace falta ahora, esto es, esto es, más, es suficiente, no tiene que ser muy grande, no tiene que ser muy chiquito, o muy grueso, y ahora vamos a hacer lo mismo, con los otros, no, muy chiquitos, amén, sacamos el aire, excelente, esto, esto, y esto da así, el tamaño de jala, que siempre comemos en casa, que es enorme, la jala grande, depende, si lo quieren hacer, si tienen que la jala, sea más grande, lo hacen más largo, así, leuda, si leuda, así leuda, más, depende del tamaño, que ustedes quieran, este es el tamaño, de jala, que comemos nosotros, en casa, y es más que suficiente, ajá, depende de lo que ustedes, quieran, otra vez, hacemos como un gusanito, claro, el primer gusanito, es más cortito, luego, lo volvés a amasar, y ahí es donde se alarga, exactamente, si no es el mismo tamaño, desacar un poco de mato, doblar la punta, y ya no hay que empezar todo de nuevo, genial, ¿ven? por ejemplo, este me salió, un poco, más largo, lo que se hace, le sacamos la parte, que no necesitamos, y ahí lo doblamos, y aquí está, genial, genial, después, lo mismo, con el tercero, mientras tanto, vamos contándoles un poquito, de dónde nace la jala, cuál es la tradición esta, de comer jala en Shabbat, que es delicioso, y nos encanta, pero cuál es esta tradición, de comer jala en Shabbat, a ver, de la gente que nos está viendo, ¿alguien sabe, de dónde nace, esta tradición, de comer jala? vamos a ver, bueno, la jala, básicamente, lo que hace, es recordarnos, el maná, que recibió el pueblo judío, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, y estuvo en el desierto, el señor, proveyó, milagrosamente, y daba maná, este, todos los días, de diferentes, tamaños, cantidades, sabores, no sé si ustedes sabían, pero el maná, era algo chiquitito, y blanco, era como un rocío, blanco, chiquitito, y la palabra dice, nos llegaba, como, le llegaba, como hasta las cinturas, que, imagínense, todo lo que el señor proveía, y, ¿sí? Sí, perdón, enseguida seguimos con la jala, sigamos, que tenemos los, tres, los sanos, esta trenza, y la trenza, como un, como hacemos en el pelo, ajá, es una de las formas, como se hace la jala, oh, es como una trenza de cabello, ok, perfecto, no muy ajustada, estoy viendo, genial, esto, si quieren, lo pueden hacer más grande, este tamaño, no es como hacer así, ah, porque leuda una vez, y después leuda otra vez, en el, en el horno, ustedes, ustedes, tienen, después que hacen la toma, tienen que ponerlo en la bandera, en la que, en la que, lo van a meter al horno, ajá, ok, y si lo van a mover después, va a salir todo el aire, y van, van a tener que dejar de calzar de nuevo, ok, escucharon, esto es importante, pónganla, colócanla, directamente, en donde la, en la, en la bandeja, donde lo van a, a hornear, porque si la mueven, le van a sacar de vuelta el aire, y ahí es donde pierde, de la esponjosidad, que tiene la jala, genial, eso es un buen tip, la jala que vamos a hacer, es trenza de cuatro, ok, entonces, eso si querés, lo podemos dejar para después, suficiente con que esto, se la pongamos al horno, no, es que no puedo, pero es que no puedo dejar, lo que sigue, claro, por el tema del aire, si, a ver, dale ese tip, la masa no puede descansar más, y el dos sogas, porque después tiene demasiado aire, y se hace muy, esponjosa, pero, no como, no como la jala, de este, ok, se huele como más pesada, si, ok, muy bien, empezamos, dice, el bocito, el pie, si, lo mismo, perfecto, lo más, lo más que lo, yo me voy a ganar, que lo amasamos, si, o lo estiramos, así, un gusanito, o sea, más largo, ah, cuanto más lo estiramos, más, perfecto, es lo que yo hago, cuando yo hago la trenza de cuatro, hago los gusanitos, un poco más largo, porque ahí, tenés que pasar sobre más, oh, perfecto, tiene que ser un poco más largo, para la jala, de cuatro, la jala de cuatro trenzas, digamos, el gusanito, tiene que ser más largo, porque, pasa por más masas, sobre más masas, entonces, perfecto, si, este es más finito, perfecto, y después, hacemos el gusanito, como antes, muy bien, para los que recién, se están sumando, porque vemos que hay gente nueva, estamos haciendo jala para Shabbat, estamos empezando, por cómo se trenza el pan, empezamos, como nos guía el señor, en el espíritu, y vamos a empezar, cómo se trenza el pan, para poder ponerlo en el horno, ya empezamos a hacer una, que es la trenza común, ahora estamos haciendo, la trenza de cuatro, como puede ver, es más largo también, es mucho más largo, es verdad, y en un momento dado, en un momento más, cuando ingresemos esto al horno, vamos, bueno, yo digo vamos, pero en realidad es Shael, Shael, le va a mostrar cómo se hace la jala, amén, hasta ahora, recordamos, que los tips de Shael, tienen que ver, con el aire, que entra o sale, de la masa, porque eso tiene que ver, con la esponjosidad, la masa, tiene que descansar dos horas, y a las dos horas, hay, una hora y media, tiene que duplicarse en el tamaño, amén, también de una hora y media, ya prefiero, tengo por las dudas, dejarlo dos horas, lo que ustedes deciden, genial, esto es importante, también debe depender, de la temperatura ambiente, verdad Shael, amén, entonces, una vez, que eso terminó, de, de leudar, después, la hora y media, de las dos horas, hay que quitarle, el aire, y es, este es el momento, donde se empieza a trabajar, la masa, y luego, como dijo Shael, para los que recién vinieron, esto, se debe colocar directo, sobre la bandeja, con la cual, se va a llevar, al horno, para que la masa, no tome más aire, amén, yo, estoy repitiendo lo que, si lo mueven, le van a sacar todo el aire, ah, ok, ven, yo estaba repitiendo como perica, y no funciona, cuando uno entiende, es por revelación esto, o uno lo tiene a revelación, y entiende, o uno como yo, repite, gloria a Dios, que tengo a Shael en casa, entonces, estábamos contando antes, hija, que el, que, la halá, es la, representación del, del maná, que habíamos comido, en el desierto, ustedes saben, que dice la palabra, en éxodo, que el señor, daba el día viernes, al sexto día, se daba, doble porción de maná, para que nadie, tenga, que, en el día sábado, que era el día de reposo, la pregunta es, por qué, tenían que trabajar el maná, para comer, si el maná, era el alimento, bueno, dicen, los comentaristas, del Tanaj, que ese maná, venía en función, del corazón, de la persona, que lo recibía, si su corazón, agradaba a Dios, el maná, llegaba como, casi pronto, listo para comer, y cerca, de la puerta, de la tienda, donde estaba, si el corazón, era, más o menos, ese maná, estaba, a cierta distancia, de la persona, y la persona, tenía que, allegarse, ir a buscar, al maná, trabajar, para ir a, retirarlo, e incluso, trabajarlo, un poco, para comer, ni que hablar, de aquellos corazones, que no agradaban a Dios, el maná, estaba bien lejos, de la puerta, de sus tiendas, y tenían que, trabajar duro, para procesarlo, y para que sea, este, comestible, entonces, por eso, dice, la palabra, que en el sexto día, daba una, una doble porción, de maná, para que incluso, aquellos, de esos corazones, que tal vez, menos agradaban al Señor, no tengan que trabajar, en el día de reposo, y todos, puedan cumplir, con el precepto, de guardar el Shabbat, guardar el Shabbat, es un precepto, que viene antes, del pacto del Sinaí, eh, antes del pacto del Sinaí, desde antes, de la creación, ya estaba, este, este mandamiento, de parte del Señor, de que había, que guardar Shabbat, y por lo mismo, como siempre decía, cuando Dios, te da una asignación, pues también, te provee, acorde a la asignación, que te da, y entonces, si nos, nos pide, que nosotros reposemos, nos provee, el doble, para que no tengamos, que trabajar, en el día, que nos pide reposar, que, luego hablaremos, de lo que significa, reposar en ese día, ok, Shailita, yo veo que terminaste, genial, tenemos las cuatro, los cuatro gusanitos, también, estos gusanitos, los juntamos, a la punta, ok, los juntamos, en la, en la punta, perfecto, y ahí se me complica, un poco, explicar en español, ok, voy a intentar, si hay algo, que no entienden, escribir, ok, si hay algo, que no entiendan, por favor, Shailita les está diciendo, pregunten, escriban, ok, yo voy a estar acá, observando, y, trasladándole las preguntas, ok, ok, vamos Shail, nos llevamos, el segundo, yo me llevo, el segundo, a la izquierda, y los pasos, sobre los, el tercero, el cuarto, ok, el segundo, sobre el tercero, y cuarto, después, paso el primero, si, en el medio, el tercero, y el cuarto, el primero, va entre el tercero, y cuarto, muy bien, ahora, este, se convierte en el segundo, ok, lo pasas sobre, estos dos, otra vez, el segundo, va sobre el tercero, y cuarto, como al principio, el primero, sobre el segundo, este acá, acá arriba, disculpen, se me complicó un poco, no hay problema, no, están bien, están prestando atención, el segundo, empezamos de nuevo, empezamos de vuelta, va encima, del tercero, del cuarto, amén, después, el primero, en el medio, del tercero, del cuarto, si, si empezamos a la izquierda, ahora seguimos de la derecha, amén, nos llevamos el segundo, de la derecha, sobre el tercero, y el cuarto, perfecto, el primero, si, pasamos antes, si, en el medio, del tercero, y el cuarto, se entiende perfecto, después, este empieza a ser el segundo, excelente, sobre el tercero, y el cuarto, muy bien, el primero, entre el tercero, entre el tercero, el cuarto, excelente, este se hace el segundo, y hacemos lo mismo, una vez a la izquierda, una vez a la derecha, muy bien, gente, escriban ahí en comentarios, si van entendiendo, perfecto, perfecto, también, si alguien tiene una pregunta, puede preguntar en general, no solo hoy en vivo, cualquier momento, que hacen la jala, pueden mandar un mensaje, le vamos a explicar, y ahora, se dobla la punta, como ustedes quieran, me gusta saca un poco, así lo doblo bien, y esta es nuestra jala, perfecto, entonces, acá tenemos, jala de trenza normal, y jala de cuatro, muy bien, ok, Shael, a esto, se le coloca huevo, si, pero primero, antes que le ponemos algo, hay que descansar, 30 minutos, ok, entonces, esta jalota, ahora van a descansar, 30 minutos, perfecto, después que pasan 20 minutos, prenden el horno, tiene que ser, yo lo pongo en 180 grados, y en, turbo, perfecto, en el ventilador, perfecto, las jalot, se tapan, para que leuden, si, perfecto, en este de la masa, la hago después, pero así es como hago toda, toda la jalota, perfecto, ahora les voy a explicar, esa es la parte que ustedes se suman, les voy a explicar, como se hace la masa de la jala, preparen los ingredientes, empezamos, ok, entonces, empezamos, de, el bol, empezamos con, dos cucharas, de levadura, y así, ok, no tiene que ser, no muy llenas, no muy llenas, así que, dos de esas, perfecto, si alguien necesita, que esperemos, almícenos, muy bien, y a eso, lo sumamos, los 500 mililitros de agua, en la temperatura del cuarto, tiene que ser natural, tiene que ser natural, perfecto, porque si es caliente, ya empieza a cocinarlo, ok, y si es frío, no hace nada, muy bien, para que se diluya, para que se diluya, o, si, diluya es la palabra, pueden ver, que todavía, tengo pedazos de levadura, yo sigo mezclando, la esposa del pastor Dennis, la pastora Susy, aleluya, pusimos, dos cucharas de levadura, con 500 mililitros de agua, tibia, y lo estamos mezclando, para que se disuelva, ¿no? si, toda la levadura, no es unนะ, no es un estudio, non es un estudio que se disuelva, entonces, no es un estudio que se disuelva, tenemos un ‫ach ¡Nosotros! ¡Hola, Dalila! ¿Están cocinando con nosotros? ¡Hola! ¡Hola! Ok. Si todos terminamos, hagan un like para que puedan seguir. A ver, hagan un like, así podemos seguir. ¿Estamos bien? Medio vaso de azúcar. Si quieren la jala un poco más dulce, pueden poner un vaso de azúcar. Nosotros ponemos medio. Al ras. Así. Muy bien, al ras. Perfecto. Medio vaso. Ahí está. Dice Julie, de Perú. Excelente. ¿Cómo explicar? Shaiji. Está un poco nervioso. Un abrazo. Un abrazo para Julie. Y ahora le ponemos tres cuartos de aceite. También. Así. Perfecto. ¿Vos estás poniendo dos medidas? ¿Por qué eso qué es? ¿Qué medida es? Este es un cuarto. Ah, es un cuarto. Entonces. Yo le pongo tres. Tres cuartos. Genial. A mí me es más fácil usar un vaso de medir. En vez de usar un vaso común. Cada uno. Y lo que le es cómodo. Y a eso. Le sumamos la harina. La harina. Perfecto. Me voy a meter en tijera. Así que la voy a traer un segundito. Y ahí lo muevo. Y de paso. Tapita melaja. Tijera y sal faltaba. ¿Ven? Sí. Muy bien. Ok. Ahora. Eso es el colador. El colador. Vamos a poner la masa. La harina. Sí. En el colador. Vamos a tamizar la harina. Sí. Sí. Todo el kilo de harina. Todo el kilo de harina. Perfecto. Perfectísimo. Un kilo es un montón. Salen por lo menos tres jalotes enormes. Más grandes de lo que hizo ella también. Más grandes de lo que ella hizo también. O seis o ocho pequeñas. Porque también a veces hacemos jalotes individuales. Sí. Eso es lo que nos gusta hacer. Eso es lo que voy a hacer con la masa que quedó. Luego lo voy a hacer. Esa masa también es rica para hacer pan. Pan de leche. Pan de leche. Es parecido al pan de leche. Es muy rico. Esto lo hago cada viernes. Así es. Es muy fácil para hacer. No se haga mucho. Más que nada es el tiempo de la levadura. Eso es lo que más lleva. Pero de preparación es bien simple. Yo creo que sacamos todo. En muchas familias se colocan dos jalotes para Shabbat en lugar de una. Recordando la doble porción del maná. Y también recordando a las dos casas. ¿Verdad, Sheel? Exactamente. Mamá es más buena que yo explicando todo eso. En la escritura te explico cómo se hace la jala. Sí, bueno. Mamá da la palabra y vos das el pan. Sí. Ahora... Como decía Yeshua, el pan de vida, ¿no? Entonces, pan físico con la palabra. Pan de vida. Aleluya. Vamos. Ahora lo mezclamos. Yo uso la espátula antes que voy con las manos porque igual está lleno de agua. Como al principio. Bueno, la que quiera desde un comienzo meter sus manitos, está bienvenida. Shail comienza con la espátula para que se vaya a ensuciar menos. Se vaya a ensuciar menos. Y la harina va absorbiendo los líquidos. La levadura, el agua, el azúcar. ¿En qué momento le agregamos la sal? Después que hacemos la masa, cuando ya tenemos la masa hecha, entonces ahí le ponemos la sal porque la sal y la levadura no funcionan bien juntos. Opa. Ok. Y solo después que tenemos la masa, le ponemos la sal. Perfecto. Bueno, este es el momento más o menos que ya voy con la mano. Otra vez la palma de la mano. Y ¿cuál es la tradición que nosotros tenemos cuando amasamos? Buena pregunta, ¿eh? Cada vez que amasas y doblas la masa, deshice una bendición. Es decir, que ingresas una bendición adentro de la jala. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, que Dios cuida a todos del COVID. ¿Otra vez? Que Dios cuida a todos del COVID. ¡Aleluya! Sí, señor. Contagiados que conocemos, que se salen y que se sienten bien. Y también los que no conocemos. Y no se contagian. Que no se contagie nadie. Gracias, señor. Metemos esta bendición adentro de este pedazo de pan que estamos preparando en este día, señor. ¿Qué más podemos bendecir, Shaili? A ver. Estoy concentrada en esto que es mi que no es. Vamos a aprovechar y podemos bendecir a todas las personas que nos están mirando. Amén. Amén. Aquellos que están con nosotros en esta hora, señor, te pedimos, por favor, un favor especial. Una gran bendición para sus vidas, para su casa. Que el pan nunca falte. Que los cuide. Que nos proteja. Que los acompañe. Que los acompañe. También si queda un poco al costado, como pueden ver acá. Como la masa se levanta, igual se pega todo. Ah, perfecto. No pasa nada. Ok. Y seguimos amasando. Si ven, Shaili invierte mucho, mucho en el amasado con su palma de la mano. Ahora le da un poco más de vergüenza, pero siempre bendiciendo, ingresando bendición. Cada presión que hace la palma de su mano es una bendición que se integra a esta masa, a este pan. Que va a ir a la gente de la familia. Así que esta es una hermosa tradición también que tenemos. Y señor, te pedimos toda bendición de lo alto. Bendición de sanidad. Bendición financiera, señor. Unidad de la familia, señor. Perdón. La que quiere. Ese se me complica. Me voy a la mano. La hago en pedazos más chiquitos. Ah, ok. La masa bien. Si se les complica, entonces se puede dividir la masa. A veces voy a la mano. O si alguien quiere, lo puede hacer en una máquina también. Bueno, pero... Nosotros preferimos hacerlo a mano. También así podemos bendecir cada vez que doblamos la masa y la amasamos. Por la que quiere. Obvio que lo puede hacer en la máquina también. Sí, qué hermoso lo que dijiste. Porque realmente podemos ir con la tecnología, como en tantas otras cosas, ¿verdad? Pero Yael elige de verdad todas las semanas hacerlo a mano. Ponerle de su amor, de su dedicación, de su bendición. ¿Ven la diferencia entre esta masa? A ver, permíteme. ¿Ven la diferencia entre esta masa que está más amasada y esta que todavía le falta amasar? Sí, por eso a veces, de verdad, lo hago en pequeñas porciones. Más fácil. Vida hermosa. ¿Quién dijo que los sueños no se cumplen? Yo con mi hija haciendo un live en Facebook, preparando ojalá. Pero ni yo me imaginé que quería soñar estas cosas y el señor lo cumple. Aún antes de soñarlo, ya cumplió. Aleluya. Y eso lo juntamos. Perfecto. Si alguien quiere algo para decir, preguntar. Ahí está. Si alguien quiere preguntar algo, si quiere comentar algo, por favor déjenos. Si quieren dejar alguna oración en especial para que Yael ingrese en esta jala de este viernes, pues pueden escribirnos también. Este, vamos a estar mirando. ¿Ven todas las masas que amasé? Espectacular. Escríbenos cómo está saliendo su masa. ¡Ah! Genial. Eso, compartan con Yael cómo, la que esté amasando junto con nosotros, compartan con nosotros cómo les va quedando la masa. Si tienen preguntas. Ah, Yael está curiosa también. Muy bien. Bueno, lo estoy haciendo para ella también. Eso. Es como les sabe. Eso. Por favor. Después, en este chat, todos suben la foto de su jala. Y en este chat, en el chat de este live, por favor, después todos colocamos nuestras fotos de la jala. También voy a colocar. También nosotras vamos a colocar. Bueno, Yael se hizo la jala, pero también nosotras vamos a colocar. Para los que se están uniendo ahora, estamos preparando jala para Shabbat. Los ingredientes los vamos a colocar de vuelta más tarde en los comentarios. Ahora ella está uniendo todas las partes que estuvo amasando por separado. Bueno, vamos a colocar la masa así, por lo que se ve mucho mejor que antes. Sí, está como más elástica. Sí. No tiene que ser pegajosa. No tiene que ser pegajosa. Elástica. Elástica. Muy bien. Le ponemos una cuchara de sal. Sal fina es, ¿verdad? Sí. También no una montaña de sal. Sí, no una cuchara muy llena. Y no lo ponen en un pocito dentro de la masa. Ajá, ok. Ponen sobre todo la masa, pero después una parte de la masa recibe toda la sal. Porque se pega y le es complicado después. Oh, ¿entendían lo importante esto, no? O sea, poner la sal esparcida sobre todo el pan y no hacer un hoyito y poner la sal ahí porque se pega en la masa y no se dispersa. Se pega todo. No sé si se puede ver. Y ahora la amasamos hasta que no se sientan los granitos de sal. Perfecto. Esto sí, que la sal no se quede alrededor. Con esta boca, cada sal que ponemos. Perfecto. Están tan atentos que ni escriben, Shaili. Pero es porque están muy atentos. Están ahí muy... ¡Uh, qué espectacular! Espectacular esa masa. Yo les voy a decir que esta masa, en un rato más, cuando ella empieza a descansar, cuando leuda, ocupa todo el tamaño de este tachito rosa que ustedes ven acá. Todo esto se llena de masa. Entra un aire espectacular. ¡Qué hermosa la masa! Muy bien. Todavía le falta. Le falta. Se siente la sal. Ah, se siente la sal. Cuando paga de sentir la sal, es porque está dentro de la masa. Y eso es lo que necesitamos. Ok. Seguimos. Seguimos. No nos damos por vencida. ¡Vamos! Oramos por las naciones. Oramos por Israel. Oramos por las familias. Oramos por la provisión, para que no falte ninguna mesa. Oramos por las viudas, por los huérfanos. Oramos por los gobernantes de las naciones, para que tengan sabiduría. Señor, te pedimos, por favor, sabiduría y misericordia en sus corazones, para que sea la misericordia y tu amor en sus corazones los que los lleven, junto con la sabiduría, a tomar las decisiones que sean para el bienestar de sus naciones. Señor, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por este día, por esta opción de pan de vida que nos estás dando. Yuli dice, eres una genia, Shaiel. Fenómeno. Yuli, estás amasando, Yuli. Contándonos. ¿Estás amasando? Gracias, señor. Gracias, te damos. Y sigue, mi dulce hermosa. Sigue. Ve que todavía se ve la sal. Sí, es una experta esta de sentir los granitos de sal en la masa. Ok. Está Doris desde España viéndonos. Hola, Doris. ¿Cómo estás? Qué bueno. Yo, claro, yo no veía. Y está Lupita desde El Salvador. Alel Bolivia también. Está mira la pastora Roxana. Hola, Roxy. La jala se hace solo en Shabbat. Por supuesto que la pueden, Yuli pregunta si se hace solo en Shabbat. La pueden hacer durante la semana, pero dejamos algunos elementos que sean. Para Shabbat, así esperamos para así un día santo. Sí, es un día santo, es un día santo, especial. Entonces, guardamos la jala especialmente para ese día. Pero esta masa también es buena para, si quieren hacer cualquier día. Si quieren hacer diferentes. Panes, pero nosotros lo guardamos para Shabbat, para tener un pan especial para Shabbat. Sabes que también está Melanie desde Colombia. Shabbat shalom Melanie desde Colombia. Qué bueno que te uniste a nosotros. Acá tenemos la masa. Dice Doris que se te ve muy experta. Es verdad, es muy experta. Es que está en cuarentena. En esta cuarentena, sí, se volvió experta. Y ahí se los dice los guiones, lo dice cada día. Uy, la esposa de Pastora Susy, la esposa de Pastor Dennis, dice excelente explicación. Y ahora, ahí tenemos la masa. Eso es todo lo que hacemos con la masa. Y lo podemos descansar sin un bollito. Yo traigo una bolsa para taparlo. Ok, miren, este es un sistema espectacular. Lo pueden tapar con un trapo. Lo pueden tapar con un trapo, pero Shire es una costumbre de ella. Ella agarra estas bolsas que al ser de plástico, también le hace como un horno a la masa. Este plástico trae otra clase de calorcito sobre la masa. Miren, miren cómo las jalot... Esto se puede ver si se agrandó. Sí, se puede ver que tanto la trenza como la de las cuatro ya se agrandaron. ¿Vieron? Un poquitito más, tal vez. Sí. Perfecto. Mientras, les voy explicando qué se pone encima, antes de que lo metemos al horno. Vamos ahí, traigo las cosas y les explico. Sí. Saulia, te saluda. Roxy, que te manda muchas bendiciones. La hermana Eliana, desde Estados Unidos, también. Mariana, que es la hija de María Elena, que te espera en Miami. Amén. Ahí voy, después del COVID. Saulia, Dios te va a dar mucha sabiduría. Esto es más fácil de lo que parece, aunque yo no lo haga. Yo sé que es más fácil de lo que parece. También Rahel, de Yerushalayim, está viéndonos. Shabbat shalom, Raheli. Ok. Está viendo delivery. Necesitamos un huevo, cualquier tamaño que quieran. Ajá. Una cucharada de azúcar. Ah, ¿en el huevo también ponemos azúcar? Sí. Yo me pierdo estas cosas. Así se pone un poco dulce. Ah, qué interesante. A mí me gusta ponerle como dos. La receta es dos. Me parece que sea un poco más dulce. Entonces le pongo un poco más. Y con la cuchara de aceite. Ah, al huevo se le pone azúcar y aceite. Yo siempre pensé que era simplemente huevo. Yolinda tenía una petición que la vamos a sumar, este, que tenga cuidado del trabajo de su esposo. Ok. Yolinda, vamos a seguir amasando un poco más y vamos a ingresar tu oración también. Y acá tenemos la masa, la otra masa. Y ahí lo batimos. Se sumó el pastor José desde Guate. Él estuvo a calla. Ah, yo escuché que haces vos también, ¿sabes? Así que un día nos encontramos y me enseñás cómo vos haces. Amén. Bueno, ese es el huevo con el azúcar y el aceite. Huevo con azúcar y aceite para pintar la jala. Exactamente. Perfecto. Nos faltan como 5 minutos más para la jala y ahí ya lo puedo meter al horno. Yo ya prendí el horno, como dije, a 180 grados en turbo y tiene que estar adentro. Digamos, no sé el tiempo exacto, yo después de 20 minutos voy cada cuantos minutos y reviso cómo está la jala. Tiene que ser dorada por arriba y por abajo. Mamá después va a sumar la foto que yo tengo, que yo saqué de las otras jalas que hice. Yoli pregunta si es aceite de oliva lo que usaste. Lo que yo uso no es aceite de oliva, es de, no sé cómo se dice. Aceite, en nuestro caso es aceite de girasol. De girasol o canola. Yo creo que oliva va a ser un poco fuerte para el gusto de la jala. Es muy agrio. Es un poco más agrio de lo que necesitamos nosotros. Ajá. Entonces, recomendamos mejor no aceite de oliva. Pero, eso es lo que usamos. Es muy fácil hacer la jala. Es una bendición hacer la jala. A mí me encanta hacerlo en el día de viernes. Y siento que ese es mi momento conectarme en ese día. Es muy fácil. No sea mucho tiempo. Lo que más lleva es cuando la masa tiene que descansar y reposar. Pero, más que eso, está todo perfecto. Ahora le voy a poner el huevo a lo que ya hicimos. De verdad que creció un montón. ¿Vieron cómo creció? ¡Wow! Y esto vuelve a crecer de vuelta en el horno. ¡Qué impresionante! No, no crece tanto en el horno. Va a quedar más o menos el mismo tamaño. Pero se va a levantar. ¡Qué hermoso! No, más que hermoso es rico. ¿Qué les voy a decir? Todos los sábados por la mañana. Viernes por la noche. Jala con manteca. Este. Y cuál es. Vamos a dejarles después acá la bendición. En hebreo con la que se bendice el pan. El que quiere, ¿puede sumar salguesa? O, ¿cómo lo dice? Sésamo. Sí. Hay gente que le agrega sésamo sobre el huevo. Nosotros no. Pero ayer sí le... A mí me gusta salguesa, pero a mamá no le gusta. No le gusta. Como el huevo tiene el azúcar, que es un poco más dulce. A mí me gusta ponerle el sal porque le da un poco de contra. Sí. El azúcar. Pero lo que a ustedes les guste. Ahí está. Le pusimos el huevo. A veces también Jael agarra y le pone su sal gruesa en una punta de la jala. Y sabemos que esa punta solo es de Jael. Y ahí lo metemos. Te acompañamos Jael. Te acompañamos hasta el horno. Hasta el horno. 20 minutos dijimos, ¿verdad? Este horno, porque lo calenté, cuando empezamos, hace 50 minutos, tal vez le vaya menos tiempo. Pero es más o menos 20 minutos. Yo les recomiendo después de 20 minutos, estando vigilando la jala, como está. Tiene que ponerse dorada desde abajo, desde arriba. Lo pueden dejar más, aunque sea bien blanquita. No muy dorada. Si le gusta la jala bien dorada, lo dejan más tiempo. ¿Puedes decirles cuál es la bendición de la jala? Bendito eres tú, Adonai, rey del universo. Que sacaste el pan de la tierra. Amén. 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 Saúl, ¿a qué es ese ajonjolí que dices ahí? No conocemos esa palabra acá. La vamos a... La vamos a poner en Argentina. Así es. Bueno. Vamos a... Las jalotes entraron al horno. Son como 15 o 20 minutos, como dijo Shael. Nosotros nos las vamos a poner acá 15 o 20 minutos. Si tienen preguntas, por favor, háganlas ahora. Shael las va a contestar. Si tienen preguntas después, cuando ustedes hagan su jalote en su casa, dejen también aquí las preguntas, porque Shael las tiene que... Las va a contestar. Y ahora nosotras vamos a ir a encender las velas de Shabbat. Y después volvemos de vuelta al Facebook. Les voy a mostrar nada más. Como colocamos las velas. Tenemos preparadas las velas de Shabbat. Somos cuatro mujeres en esta casa. Cada mujer enciende sus velas. Tenemos aquí... Cordero. Cordero y león. Y el león de Judá. Vamos a ir a... Ah, es sésamo. Perfecto. Vamos a ir a encender las velas de Shabbat. Ven que todavía estamos con las banderitas en mi casa. Hace un montón de tiempo. Este... Voy, Shaeli. Y ahí se están grabando. ¿Sí? Estaba realizando la jalote en el ojo. Queremos darle las gracias. ¿No es cierto? Sí, espero que les gustó. Y que entendieron. Estaba un poco nerviosa. No, salió genial. Genial. Sí, vamos a después dejar la receta. Pero siempre van a poder ver el video. Así que, bueno. Desde acá, desde Israel. Les bendecimos. Les vamos a sumar también las fotos de la jala que hicimos juntas. No se olviden de poner aquí sus fotos también. Vamos a poner las nuestras, pero también sus fotos. Hola, Fátima. Este... Las bendecimos, ¿verdad? Sí. Y ahora me acuerdo una idea. A ver. A ver si de vez en cuando podemos hacer la jala juntas. Siento que es algo más... Más... ¿Cómo se dice? Ah, más familiar. Más familiar. Estamos todos juntos haciendo la jala. ¿Qué les parece? Si quieren lo hacemos en Zoom, tal vez. Amén. Estamos... Genial. Nos pueden avisar. Buena idea. Buena idea. Mi nozín. Una vez por mes... Debe ser la unción. ¿Cómo? Como está la unción con nosotras. Le vino la idea porque está la unción. Aleluya. Sí. Hacemos jala y viene la unción. Amén. Hacemos jala y viene la unción. Aleluya. Entonces, una vez por mes nos vamos a juntar por Zoom. Zoom. Porque ahí podemos hacerlas todas juntas. Y ahí amasamos juntas. Y ahí les gusta también lo que ustedes dicen. Amén. Lo pueden escuchar y es más vivo. Y todos hablamos juntos. ¿Qué les parece la idea? Una vez por Zoom hacemos la jala todas juntas. Aleluya dice sí. Amén. Buenísimo. Genial, Shael. Entonces, de aquí a dos semanas, para no esperar mucho, vamos a desayunar este próximo viernes. El otro nos unimos por Zoom. No hace falta que todo el mundo nos vea. No hace falta que nosotras nos veamos. Algo íntimo y familiar. Algo íntimo y familiar. Aleluya. Vamos a amasar juntas. Hasta yo voy a estar jala. Primero señor. Primera vez. Primera vez. Es verdad. Y lo... Qué bueno. No, no. Sí. El espíritu. Ruha Kodesh está aquí, ¿eh? Acá está. Acá está. ¿Lo sienten? Ruha Kodesh. Aleluya. Entonces, las bendecimos, ¿verdad? Tienes. Sí. Tienes. 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 Se está levantando. Se está levantando más todavía, ¿lo ven? Genial. Ahora sí. Saludamos. Dori. Ahí está Dori. Dice que está feliz de vernos. Nosotras también. Le vamos a mandar. Ahora que estoy con mamá. Estoy caminando la escuela. Entonces, voy a estar con mamá haciendo todo esto. Le vamos a hacer un flagger. Amén. Para el Zoom. Amén. Y lo vamos a postear acá en Facebook. Para la que recién se sumó, cayó la unción sobre Shael. Y la idea de que una vez por mes, una vez cada dos semanas, nos juntemos en Zoom. Y todas juntas amasemos nuestra Jalá. Amén. Ahora sí. Las dejamos porque hay que ir a prender las velas. Un beso grande. Que Dios las bendiga. Shabbat shalom. Shabbat shalom.